Hola que tal amigos de RR Noticias, les saluda Agustín Cepeda para los resultados deportivos de este fin de semana Pues a destacar la derrota de 1 por 0 de los gallos de Querétaro aquí en casa Frente al conjunto del Atlético de San Luis en un partido que dejó mucho que desear el accionar del conjunto queretano Asimismo los Pumas perdieron su invicto y el liderato al caer 2 por 1 en el Estadio Olímpico Universitario Frente al conjunto de Monarcas Morelia Las Eglas de la América se convirtieron en el nuevo líder de la convención de este torneo clausura 2020 Al vencer 1 por 0 en calidad de visitante al escuadra de los rayados de Monterrey Las chivas rayadas del Guadalajara volvieron a la senda del triunfo al derrotar 1 por 0 también en calidad de visitante En el Estadio Caliente a los Choros de Tijuana Y la máquina cementera de Cruz Azul hilvanó su tercera victoria de forma consecutiva Al vencer 2 por 1 en el Estadio Azteca al conjunto de los Tigres Y a destacar también que hay nuevo líder en España el conjunto del Barcelona que goleó 5 por 0 al Eibar Y aprovechó el descalabro del conjunto del Real Madrid 1 por 0 que visitó al Levante Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que es Twitter arroba rrnoticias QLO Facebook arroba rrnoticias Y nuestra página de internet rrnoticias.mx Que tengan un excelente inicio de semana deportivo